Hola, este video es para platicarles algo muy personal Bueno, personal para creo que todas las mujeres Y es cosas por las que odio ir a los baños públicos Exacto, es hora de que volvamos a charlar He estado pensando en este video desde hace mucho tiempo Porque no sé, quiero saber si solo soy yo la que soy una incómoda O si es algo en general Así que igual tengo mi lista de todo lo que odio de ir a un baño público Sobre todo cuando es un concierto, un juego en algún estadio o algo así O en general algún lugar de dudosa procedencia Normalmente cuando voy a conciertos o esas cosas no tomo nada Ni agua, nada Es más, ni me gusta tragar Para que no me den ganas de ir al baño Por las siguientes razones Razón número uno Siempre hay fila No sé qué nos pasa en las mujeres Creo que nuestra vejiga es del tamaño de este algodón Pero siempre, siempre hay fila Y entonces tú estás esperando en el baño Porque quieres hacer del baño Y entonces No entiendo ¿Por qué a todas no dan ganas de ir al mismo tiempo? Y ves la puerta de los baños de los hombres Entran y salen Es más, les voy a confesar un secreto En un concierto mejor entré al baño de los hombres Mi vejiga, es decir, de este tamaño ¿Qué podía ser? Una vez que entras Ok Buscas un baño que esté desocupado Obviamente Cuando ves que estás desocupado Buscas, o sea, abres la puerta Y ves el que tenga como mejor apariencia, ¿verdad? El que no esté tan feo Entonces entras ¿Y qué pasa? La puerta no cierra La puerta no cierra bien Entonces tienes que escoger Entre quedarte en ese que es el más limpio Pero tener que detener la puerta Así O pasar a uno sucio Con una puerta buena ¿Qué haces? Yo me quedo en el más limpio Y detengo la puerta Y saco un poco mi pie O sea ¡Wow! ¡Qué talento! Para que sepan que ese baño está ocupado Es como Así Ahora Cuando ya está dentro del baño Ok, la puerta no funciona Ni modo Todas de aquí tienen lo mismo que yo ¿Qué importa si me ven? Descubres que el baño Tiene cierta sustancia líquida Encima Que no te agradaría tener en tu hermoso cuerpo Por lo tanto Tienes que usar la técnica Como dicen De aguilita O tienes que estar flotando Lo que quiere decir es que No estás sentada completamente En la casa del baño Sino que estás como Haciendo un equilibrio Y esperemos que no te duelan las piernas Antes de que termines Porque si no Empieza como A temblar Cierto Si no Puedes tener la opción Si es que encuentras papel del baño En el baño De forrar Toda la taza del baño Por cualquier Desliz Así que Ya va a tiempo invertido Tener que buscar Y frar Como les digo Si es que hay papel del baño Si no Lo siento Tienes que tener Buenas piernas Para soportar Todo el tiempo Que estés En la posición Equilibrio Aguilita Lo siguiente Miras a tu alrededor Porque estás tratando De concentrarte Y siempre Las paredes De los baños Están rayadas Eh No sé Luisa es una tonta Por decir una palabra Tranquila Eh Te amo Jacobo No puedo vivir sin ti Eh Muéranse todas las mujeres O sea Unas cosas que escriben En los baños Y tú ya ni siquiera necesitas Por eso es que las mujeres No entramos con revistas A los baños Como entran los hombres Porque tenemos Mucha lectura De la cual ponernos al día No sé si Jacobo Se habrá dado cuenta Que la chica está enamorada de él Luego La parte que me da Mucha Mucha Risa Y es porque también Tienes que tener Cierto conocimiento De karate Si Te conviertes en una ninja Mientras estás ahí ¿Por qué? Porque mientras tú estás deteniendo Y haciendo todos los malabares Aparte estás leyendo las noticias Y los que está sucediendo alrededor Si ya lograste que nada de tu cuerpo Tocara el baño No vas a darle vuelta al baño Con tu mano Por lo tanto Si es de sensor Pero el sensor no funciona O si es de los típicos De palanquita Tienes que hacer La patada Y es que usas tu pie De esta manera Para bajarle a la palanca O apretar El botón No es fácil ir al baño Aparte de todo Tienes que revisar Que en el suelo Tampoco exista Esa sustancia extraña Sobre todo Si andas Con pantalones Shorts O cualquier artículo O prenda Que tengas que Bajarte Porque tienes que evitar Que la prenda Toque el suelo O sea que aparte de todo Tienes que abrir Más tus piernas Para detener tu ropa Y que ni tu cuerpo Ni tu ropa Ni tu alma Ni tu espíritu Ni nada Toque absolutamente nada De esa sustancia Desagradable Lograste sobrevivir Sales del baño Buscas un lavamanos La mayoría no sirve No sale el agua La llave está quebrada El jabón Ya solo es una cierta Espuma Que sale Y Tienes que conformarte Te lavas las manos De esa manera Y logras salir Y aquí viene La peor parte Después de que tú sabes Que has salido triunfante De esta situación Y sabes que has logrado El cometido De no mancharte Ni tocar Ni embarrarte De nada Y has salido Con dignidad Tu novio O tu esposo Te pregunta Mi amor ¿Por qué te tardaste Estante en el baño? Se te perdiste Siete canciones ¿En serio? En serio Todavía se dignan A preguntar ¿Por qué nos tardamos En el baño? Ustedes entienden ¿Por qué nos tardamos En el baño? Dale dedito arriba A este video Si tú también Odias como yo Tener que ir Por obligación Porque tu vejiga Es de este tamaño A un baño Público Y otro dedito arriba Si tú quieres Pegarle a tu novio A tu esposo Cuando te pregunte ¿Por qué te tardaste Estante? Eh Ella no tiene La complicación Que nosotros tenemos No entendería Antes de despedirme Le quiero mandar Un saludo A una suscriptora Que se llama Ana Karina Vázquez Ana muchas gracias Por tu apoyo Lastimosamente No puedo contestarte Tu comentario En YouTube Así que Lo hago por aquí Gracias por tu apoyo Y sí Me estoy poniendo las pilas Para subir videos Más seguido Nos vemos A la próxima Recuerda que mis redes sociales Están en la caja De información Y comparte Si hay algo Que se me olvidó decir De por qué odiamos Ir a los baños públicos Bueno Si tú odias También ir a un baño público Nos vemos A la próxima Bye bye Bye